Siempre lo he dicho, no importa el campeonato de goleo y ir de líder, faltan muchas jornadas. Lo importante es volver al triunfo. Yo creo que el arrayado que buscamos es, a partir de un tropiezo, sacar buenos resultados y tener esa inteligencia emocional para poder revertir a lo mejor errores que se cometieron anteriormente. Yo creo que no, te voy a decir por qué. Uno cuando está previo, concentrado para un partido, obviamente los músculos, tu mente está tensa, estás ansioso porque empieza el partido, espero ser un rival que te compita el tú por tú. No quiero malinterpretar la información. Yo lo que esperaba de América era un equipo un poquito más aballazador, más contundente. A lo mejor les pecó, les presionó el clima, no lo sé, pero de pronto iban los minutos avanzando y te das cuenta que puedes manejar el resultado, puedes manejar las jugadas, el duelo individual o ganabas. Yo creo que lo importante es que se daban los goles y así ir aplacando una América que en un inicio me imagino que viene a buscar el resultado. Siempre lo he dicho, el liderato no dejemos apantallar, son buenos números, un torneo regular muy bueno, pero acuérdate que la liguilla es otro torneo distinto, entonces la madurez que te da, el hecho de llegar de líder tal vez o ir disputando el liderato, te da esa bajo, no juegas bajo presión en el sentido de que a lo mejor los números te ayudan en cerrar en tu casa, pero lo importante es que cuando entres a los ocho lugares seas contundente en los siguientes partidos. Sí, honestamente nunca me lo he llevado, pero ya llegando a la casa mi papá me dice oye los balones que te han hecho los hat-trick, ¿dónde están? Y yo dije bueno déjame ver mi baloncito, es un buen recuerdo, de repente es un aliciente individual donde te da a entender que está haciendo bien las cosas, pero si te fijas son jugadas donde cierro la pinza, jugada de Daniela Solís, jugada de Rebeca, un cabezazo y contundente que va al poste y tal vez el último, no digamos se me queda un pase de Dinora y lo que tengo que hacer es meter gol, es el 9 el que tiene que meter el gol.